La cultura nacional es el cuerpo, tiempo y espacio que nos hace semejantes con otros cuerpos, tiempos y espacios del mundo. Pero es a la vez la huella digital que nos diferencia de otras culturas universales. Es lo que conocemos y lo que llegaremos a conocer, lo que atestiguamos en cada momento del día, lo que defendemos porque es nuestra identidad. Es aquella idea que ya se hizo realidad y también aquella idea que se abrirá camino para volverse real. Nuestra cultura está en los cuadros de nuestros pintores, en la forma de nuestros escultores, en los signos de una danza, en las expresiones musicales y teatrales. Cultura es lo que gritan y susurran los libros de nuestros escritores y poetas. Pero también es el sonido que sale del palitró que golpea a la marimba, los colores de la máscara del guía yaúma, el compás del amor fino, la esencia y olores de nuestros platillos gastronómicos, nuestras lenguas, nuestras costumbres, esos patrimonios y habilidades que pasan de abuelos a hijos y de hijos a nietos. La cultura es lo que nos vuelve visibles cuando se obstinan en desaparecernos y con la cultura perduramos. La cultura es lo que nuestras personas, los artistas, los gestores hemos realizado antes y después de las leyes culturales cumplidas a medias. Por eso la cultura debe de pensarse en presente sabiendo que para ese presente existió un antes y habrá un después, que incluso nos ayude a vencer los despropósitos, los olvidos, porque siempre la cultura hablará del lado de la solidaridad y de la vida. Los estados nación modernos como Ecuador se reconocen como pluriculturales, es decir, la igualdad ciudadana en la diversidad. No hay una sola cultura nacional, sino muchas. Por eso en la constitución del 2008 se reafirma esta condición de diversidad cultural y se da un paso más, definiéndose el país como intercultural. El concepto de interculturalidad parte de la idea de que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto, dejando de lado prejuicios y estereotipos. Interculturalidad significa relaciones, interacciones, un diálogo respetuoso entre culturas. Esta condición de pluralidad cultural se expresa en el modo de vida diverso de la población, modos de pensar, modos de sentir, modos de actuar, que se manifiestan en sus patrimonios, en sus identidades, en sus símbolos, en sus valores, en sus conmovisiones, en sus tradiciones, en su gastronomía, en su música, en sus lenguas. Y también los que nos hacen diferentes a otros. Y la cultura son esos rasgos en los cuales nos permite diferenciarnos y a esa vez semejarnos. Así que la cultura es todo, todo lo que está a nuestro alrededor y toda nuestra expresión. Y creo que la cultura nacional como tal no existe. Este artículo en singular expresa el espíritu reductor, homogeneizante, de aliento blancomesticio y decimonónico, que ha ignorado sistemáticamente la pluralidad y heterogeneidad del rostro de nuestra nación, por decirlo así. Desde donde estoy parada en el presente, quiero distinguir básicamente dos territorios de esa inmensa y vasta pluralidad. El territorio que ocupamos los cuerpos de las mujeres en resistencia frente a la amenaza de un sistema patriarcal y los territorios cuerpos habitados por las comunidades indígenas y afrodescendientes en los diferentes espacios de nuestra geografía. Ambos, mujeres indígenas afrodescendientes amenazados hoy más que nunca por un sistema capitalista, patriarcal, genocida y extractivista. El tema de la cultura nacional, en mi opinión, debe plantearse, o quizá mejor replantearse, desde el Estado plurinacional e intercultural que somos, según la Constitución que nos rige. Esto significa al mismo tiempo que repensemos qué se debe entender por cultura nacional, o si es que este concepto sigue siendo válido dentro de este marco. Tal vez es necesario hablar de las culturas, y en este caso podríamos llegar a una idea de quizá cultura plurinacional. Sin dejar de reconocer la importancia de la contribución hecha por la cultura a la construcción del Estado Nacional durante los últimos 200 años la importancia de las culturas de los pueblos y nacionalidades tiene que ser desde este punto de vista enfatizada para poder entender de manera renovada lo que es una cultura nacional. La cultura la hacemos todos, todas y todes. No solamente les artistas. También la hacemos cada uno y cada una y una de los habitantes de esta hermosa nación, aún los que estamos desde afuera, y que la vamos construyendo con nuestra comida, nuestros haceres y quehaceres, nuestra forma de andar, nuestra historia, y con, por supuesto, todas y cada una de las expresiones artísticas. La cultura es pasado, es presente, y se proyecta hacia el futuro. La cultura es memoria viva. La cultura Gracias.